Les voy a enseñar a calentar para poder ejecutar sus snatch sin lesiones. Lo primero que tienen que saber es que hay que fortalecer y calentar articulaciones y tendones para poder evitar que nos truenen y nos generen dolor. Hay muchas personas que comentan que es malo estirar antes de un entrenamiento de fuerza, pero también depende de qué tipo de fuerza van a realizar. Si van a realizar fuerza de hipertrofia o en un gimnasio, estirar relaja los músculos y puede aumentar el riesgo de lesión. Pero si van a hacer entrenamiento de hipertrofia, haciendo un snatch o un clean and jerk, estirar es mejor para prevenir lesiones e incluso si no estiran puede aumentar su riesgo de lesión. Comenzamos primero con 30 pull aparts con una liga. Vamos a usar esta y ustedes van a ajustar la resistencia que vaya a generar la liga. Hacemos 30 repeticiones. Ahora vamos a pasar a overhead position y vamos a hacer banded pass throw aquí. Atrás y adelante 6 repeticiones. Bien, comenzando con este pequeño impedentamiento, estiramos un poco los brazos al frente. Cambio. Atrás. Continuamos con otros 30 pull aparts. Otros 6 banded pass throw. Dejamos la liga un poco. Vamos a tocar punta de los pies. Atrás. Lo más. Vamos a tocar. autonomous. Lo más. Lo más. Paso. Lo más. Lo más. Lo más. Lo más. Los gastos no artóetrical. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.